El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha comparecido para informar sobre la ejecución de las 129 medidas cuatrimestrales comprometidas por el Gobierno. Aunque ha evitado ponerse nota a sí mismo, Vivas ha concretado que el 72% ya se han cumplido y solo un 8% están pendientes. El resto estarían ya iniciadas. En una rueda de prensa oficial, Vivas ha reseñado que gracias a las gestiones desarrolladas se está cerca del objetivo de endeudamiento para sostener una hacienda equilibrada y solvente, además de que se ha alcanzado una media de 20 días en el pago a los proveedores. Las condiciones en las que se encuentra hoy para gestionar la ciudad animan a alcanzar los objetivos previstos. Hoy creo que estamos en mejores condiciones de conocer dónde están las debilidades, dónde están las carencias y, por tanto, dónde hay que insistir desde el punto de vista de intensificar esfuerzos, dotar mayores medios, mayores recursos. También está prácticamente ultimado el proyecto sobre renovación de nuestro alumbrado público, del alumbrado público de Ceuta, tanto en lo que se refiere a las luminarias como a las farolas. Un proyecto de envergadura que traerá como consecuencia en los próximos meses un ahorro tanto energético como económico y una notable mejora en la calidad del servicio. El Ministerio de Medio Ambiente finalizó las obras de canalización e impulsión de agua desde la planta desaladora a los embalses. Estas obras permiten confirmar que hoy se dispone de toda la capacidad de producción de la citada planta desalinizadora, lo que significa, y ahí reiteramos el comentario, pero creo que desde el punto de vista de la sostenibilidad merece ser subrayado, que Ceuta ya cuenta hoy con una capacidad de producción de agua que supera en un 35% las necesidades de abastecimiento. Alcanzar la tan anunciada RPT, mejorar la limpieza viaria o desarrollar una organización necesaria en policía local y bomberos son objetivos claves para el Ejecutivo, pero también lo son las actuaciones en las barriadas, en donde se volcará la institución municipal. Se han tomado tres decisiones que me parecen también importantes. Una, reforzar los medios de que dispone la Oficina de Obras y Proyectos. Otra, seleccionar las obras a acometer, en cuanto a su consideración de prioritarias, aquellas que su materialización, su ejecución, nos requiere de un posterior trámite de índole urbanística o patrimonial en cuanto a la disponibilidad del suelo. Y la tercera, agrupar las actuaciones por grandes áreas o unidades de gestión, áreas espaciales, lo cual significará que habrá menos expedientes de contratación que tramitar, por tanto, más agilidad en las adjudicaciones de las obras y una situación más favorable en cuanto a la delimitación de estas grandes unidades de actuación para favorecer la coordinación y el seguimiento de las obras. Vivas ha hablado también de hitos puestos encima de la mesa, entre ellos una inversión de 75 millones en barrios, la licitación de obras por valor de otros 22 o el desarrollo de proyectos muy esperados como la pasarela de Miramar, la renovación del pavimento o las actuaciones en el Príncipe Alfonso. Eso sin olvidar, como capítulo clave, las actuaciones en materia de vivienda en donde se ha anunciado la construcción de unas 350 casas en régimen de alquiler. Tres líneas estratégicas. La primera, la rehabilitación. Ya se han adjudicado, ya están realizándose las obras de Santiago Apóstol y están adjudicadas y pendientes de iniciarse las de los Rosales. La Oficina de Obras y Proyectos va a seguir redactando proyectos para culminar todo el plan que el Gobierno tiene contemplado en esta legislatura. La construcción de viviendas por parte del Gobierno de la Nación. Los contactos con el Ministerio nos permiten afirmar que el Ministerio de Fomento se encuentra en condiciones de poder acometer, iniciar la licitación de las obras de construcción de 90 nuevas viviendas en Loma Colmenar. Y, en la tercera línea, el aprovechamiento del suelo municipal capaz de ser edificado, capaz de construirse en el mismo viviendas para construir estas viviendas sociales destinadas al régimen del alquiler. Esta es una operación novedosa. Requería de unos informes previos que habilitaran su viabilidad. Estaban contempladas las 129 medidas. Y hoy les puedo decir que esos informes que acreditan la viabilidad jurídica y urbanística de la operación, utilizando el derecho de superficie, ya han sido evacuados y en sentido positivo, y que los servicios técnicos están trabajando sobre el diseño urbanístico de la actuación, utilizando las parcelas del Blur y de las antiguas caracolas, en una primera fase que nos permitiría poner en marcha la actuación para unas 350 viviendas. Los equipamientos sociales y educativos son otra de las áreas de gestión del presidente consideradas relevantes. En este ámbito, ha hablado de proyectos como la construcción de una escuela infantil en el Cine África, una pista de atletismo en la zona del Serrayo o el centro de menores sobre el que ya existe un proyecto en Fuerte Mendizábal. No obstante, la acción más sorprendente es la transformación del Día Flor en un centro deportivo de gran envergadura. Se está llevando a cabo un trabajo de puesta a punto de las distintas pistas deportivas descubiertas, como paso previo para intentar una segunda acción de puesta en valor de estas instalaciones mediante una animación de la actividad deportiva en las zonas de influencia, cosa que pretendemos llevar a cabo mediante acción concertada con entidad sin ánimo de lucro. Y, al mismo tiempo, también quiero decirle que el Gobierno no abandona la idea de diseñar, construir y poner en marcha un centro integral para la dependencia. Empleo, sanidad, mejora de las comunicaciones marítimas o la instauración de la clínica de radioterapia para lo que ya se ha segregado una parcela son asuntos también de peso, aunque el presidente no ha dejado atrás los grandes pasos que también se han conseguido ya dar, grandes asuntos que se han desbloqueado tan relevantes como la funcionalidad de la escuela hípica o el inicio de las obras del ferrocarril, que empiezan en breve. El pronunciamiento del Consejo de Estado confirmando las facultades de autogobierno de nuestra ciudad, una cuestión que estaba en cierta manera difusa. La adjudicación de las 300 viviendas de Loma Colmenar, la continuación de la escuela hípica con un tamaño más ajustado a las posibilidades económicas de la ciudad, el desbloqueo de las obras de rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril. Hoy hemos recibido un escrito en donde la empresa pone de manifiesto que, sin perjuicio de no renunciar a sus pretensiones que se resolverán por la vía jurisdiccionalmente pertinente, está dispuesta a iniciar de manera inmediata estas obras. El inicio de las Aries de Santiago Apóstol y Rosales, que tampoco ha sido fácil. El establecimiento de un régimen de ayudas al transporte marítimo para ceutíes residentes en la península o residentes de nuestra ciudad. O la aprobación de los reglamentos de buceo profesional y deportivo. Más alguno con el que no contábamos y que, sin ser ni crónico ni antiguo, se ha exigido mucha cintura y capacidad de respuesta. Me estoy refiriendo al cierre obligado de la antigua guardería de amor fraterno y su inmediato traslado a las instalaciones del antiguo colegio José Acosta. ¡Gracias!